Agradecerle a Gabriela que la semana pasada coordinamos para esta visita. Bueno, hay mucha ansiedad de toda la sociedad, es algo novedoso, después las pruebas es algo que sin duda creemos nosotros que va a ser la educación del futuro, que va todo camino hacia ese tipo de escuelas. Y tenía mucha duda los padres en cuanto al tiempo, la vestimenta, y nos pareció correcto que ella venga, nos plantea cuál es la agenda de acá hacia adelante, qué tienen que hacer los papás, quiénes son los coordinadores, la matrícula. Bueno, el procedimiento para la cobertura de los cargos y horas cátedras es diferente del resto de las escuelas, aún estamos en proceso de selección de algunos cargos que quedaron vacantes desde diciembre del 2018 y para la cobertura de algunas horas cátedras. De todos modos, el 15 de febrero vamos a hacer la primera reunión de los cargos de las 26 sedes nuevas en Córdoba, es decir, que coordinador, secretario y preceptor han sido y van a ser convocados aquellos que fueron seleccionados en estos días, para una reunión donde vamos a dar los lineamientos generales del funcionamiento. algunos lineamientos para la primera reunión de padres, para iniciar el proceso de ambientación, para las jornadas institucionales. Hay que recordar que quienes atravesaron el proceso de selección de los cargos, por ejemplo, ya recibieron una formación acerca de lo que es PROA, de sus sentidos, de las características distintivas, es decir, que esta reunión del 15 de febrero sería una reunión orientadora para la acción, ya puntual, en cada una de las sedes, con lineamientos generales para todos los cargos y después con espacios de trabajo separados por cada uno de estos roles. con la intención de que entre el 20 y el 25 de febrero puedan realizar las reuniones con las familias, si es uniforme o no, que de hecho no, el uniforme después tiene que ser solo ropa cómoda y ubicada como para estar en una institución educativa, no es necesario grandes elementos, grandes materiales, sino que para comenzar algo muy básico, para escribir y algo para anotar, y respecto de los horarios, que si bien la jornada después va a ser completa, en una primera etapa, generalmente la primera y la segunda semana, tenemos un horario reducido, generalmente de 8 a 13.30, pero nos adecuamos en cada sede de acuerdo a la disponibilidad también del servicio de BICOR, de desayuno y de almuerzo.